Yo me acuerdo, cuando arrancabas, ¿fuiste las primeras personas tuiteando, me parece? ¿O no? ¿O eso es una impresión medio falsa? No, quizá fui de las primeras personas con cara y nombre que estaba en ese mundillo, porque era todo fake. Era todo anónimo. Sí, yo me acuerdo todos los que estaban en esa época. Muy la época del humor negro, mal, que yo encima era re pendejita. Yo tenía 17, 16, ahí como, ¿viste? En un mundillo que me era re ajeno, pero yo quería como pertenecer porque era un juego. A mí cuando me seguía alguien de la vida real, de repente, porque casi nadie tenía Twitter en esa época. Yo lo bloqueaba. O sea, para mí, el mundo Twitter era el mundo Twitter y eran esos señores raros que alguna vez fui a alguna fiesta y eran todos cuarentones. Yo dije, oh, por Dios, yo tipo Prox salía del colegio. Ya eran todos cuarentones ahí, ¿eh? Sí, eran viejos los de Twitter. O sea, Twitter siempre fue viejo, entonces. Fue viejo Twitter, claro. ¿Cómo es que se mantiene eternamente con 40 años? No sé, es raro, para pensar, ¿cómo no mueren? Claro, por eso que a veces a menos Twitter empezaron a morir. Pero, y nada, para mí era un juego, ¿viste? Eso. Claro, y participabas y ahí también te exponías con él. Desde ahí quedaste regalada, entonces. Porque estaban todos jugando al humor negro y vos saltás a cabeza y decís, ah, mal, ¿vieron los judíos? Y de repente, tipo, 10 años después, natijotas. Sí, mal. Pero también eso fue como mi manera de entrar a ese mundillo. Que tampoco me la pasaba haciéndose ese humor, pero la verdad que era un humor así choto y para mí era un juego. Era mentira, era como, no es quién es el más ocurrente y como no hay bien ni mal ni nada, solamente ocurrencia y eso. Y perdón, y aparte, eso cambia todo porque ¿quién nunca, en lo que considera su plano íntimo o su plano de juego, no dice barbaridades? Obvio. Ahí no tenía relevancia, era un mundo igual, o sea, para mí está mal lo que dije, todo eso. Ni siquiera lo pienso y ni siquiera lo pensaba en ese momento. Para mí era un juego. Imagínate que bloqueaba a la gente de otro mundo. O sea, para mí era tipo un paréntesis, era un jueguito. Hasta, me acuerdo que todo el tiempo había un hashtag. Por ejemplo, Twitter siempre jodía, no sé si sigue jodiendo con eso, como que no se coge en Twitter. Casi que no se coge. El hashtag era gente que no coge. O sea, y a mí, yo tenía 16 años, había alguien del colegio que me había tuiteando. Gente que no coge. A mí me da vergüenza, como que para mí era tipo, mi lado venden, ¿ves? Pero era arroba natijota ya. Y hubo un momento en el que, no sé cómo empieza a caer o empiezo a tuitear alguna que otra cosa, ya no queriendo pertenecer a ese humor extraño de los cuarentones, sino como algo que me pasa cuando estudio para una prueba, que me pasa en una fiesta de egresados, como que empiezo a hacerme más fiel a mí, ¿viste? Y ahí es cuando doy el salto. Y ahí es cuando empieza a caer la gente de mi edad. Yo ponele que llego a 5.000 seguidores con el mundillo de los tuiteros, pero doy como el salto, si querés, cuando empiezo a hablar de cosas que de verdad eran mías. Que no había gente de 17 años diciendo, che, típico, cuando estudiás para una prueba, o en el boliche, cuando un chico, o en la fiesta de egresados, o del viaje, ya no sé, imagínate de la rependeja, tipo, twittería de esas cosas. Y ahí eso fue lo que me hizo despegar, digamos. Cuando empezó a llegar la gente de mi edad. Yo me acuerdo irme de viaje de egresados en Mariloche y estar en Genux, y que me vengan a salvar a unas pibas, que me salían de Twitter, salgan una foto conmigo. Sí, mal. Es que era el lugar donde más me reconocían, en los boliches, que era gente de mi edad, tipo, en Apple. Claro. Sí, sí, sí. Ahí de repente aparecían, no, Tijota, sí, mal. O sea, vos fíjate que hay una conexión, siempre fue a través de la empatía. O sea, lo que... Sí, como de la... No sé si de representación, pero digo de... Yo en esa época me consideraba que veía... Me consideraba... Porque viste, uno siempre siente que perdió cosas, como que antes era mejor. Como muy observadora, que veía como conductitas chiquitas y las podía escribir. Y a veces las encuentro todavía y siempre creo que mis tweets de antes eran mejor, no los discriminadores, ¿no? Claro. Y cuándo, o sea, eso, ese fenómeno de representación, llamémosle, ¿cuándo se transformó en...? No sé si soy famosa, quizás me estoy salteando pasos, pero cuándo de repente fue... Che, esto parece, es medio de verdad esto que está pasando. O sea, esto no está en una joda. Che, quizás esto me da laburo. Che, quizás esto... O sea... Yo creo que ni siquiera fue cuando empecé en ESPN, porque cuando yo empiezo en ESPN, primero no estaba en Instagram todavía. Yo llego a ESPN por Twitter. Y también el Twitter te hace famoso, pero no te hace tan famoso porque no es visual. Yo creo que ni existían las fotos en esa época. O sea, me reconocían por el avatar. Es un flash, eso. Yo no subía ni fotos casi. ¿Vos estás en Twitter hace mucho? No, de hecho estoy hace... A mí siempre me costó mucho Twitter. O sea, yo traté como de entrar cuatro veces como diciendo ¡Eh, hola, hola! Y no pasa nada. Y decía, no entiendo Twitter porque no podía entrar básicamente. Entonces lo puteaba porque era... Lo que hace uno cuando no entiende algo. Exacto, el club al cual no pertenecía. Yo decía, malísimo Twitter, por favor. Y la verdad que ahora me pasa que es lejos, lejos, la que más me entretiene, la que más pelota le doy. También la que más toxicidad le veo, ¿eh? Porque tiene una cosa de locura permanente que es difícil. Sí. Pero ahora la siento la red principal, pone. Pero eso hace no tanto, ¿eh? O sea, hace muy poquito como que conecté. Porque antes ni siquiera podía subir fotos. Las fotos iban con un link distinto. Era tipo eFrog, no sé qué, a lo que voy. Me reconocían por el avatar, literal. Cuando yo entré a ESPN, ni siquiera estaba Instagram. O sea, todavía era como una fama medio rara. Creo que ESPN me da esto de, ah, creo que voy a empezar a trabajar. Pero no al principio. Cuando me llaman, yo digo, ¿cuánto me pagan? Ok, me puedo ir a Gessler en el verano que viene. Eso. Por lo único que importaba. Me re divertía la idea de ser fan. ¿Por qué te llaman? ¿Cómo es el contacto con ESPN que dice...? Es que el año anterior, 2014, ellos hacían un torneo tuitero en redes, el programa en el que yo terminé estando. Y me invitan como tuitera para jugar un juego. Y voy creo que dos veces, llego a la semifinal, ponelo a la final y pierdo. Con el Kaiser. El Kaiser no sé qué pasó. Bueno, no importa. A lo que voy, nada. Y después para el año siguiente se ve que todos los tuiteros que iban, iban con máscara, eran tipo estos fakes, ¿entendés? Yo era la única que tipo, hola. Y aparte, nenita, hay más videos que te morís, tipo una niña. O sea, me da vergüenza. O sea, caían con máscaras de vuelta. O sea, vos quedaste sobreexpuesta en un momento donde nadie se exponía. Sí. Sí, porque iban todos, no mostraban la cara, solo hablaban. De hecho, cuando hoy me dicen, bueno, te ponemos un coso adelante. Yo tipo... No. No, en serio. No hay drama. O sea, me muestro. Y ahí como que se ve que les gustó cómo me desenvolvía yo y querían a alguien de las redes y no sé qué. Y me sumaron para en el 2015 estar como en una esquinita, como haciendo de... La idea era ser como community manager en vivo. Que leyeran los tuits. Y dije el hashtag. ¿Vos fuiste en plan, acá tengo que hacer el gol? O sea, ¿esta es la mía? Si no, no me hubiera ido bien. Yo fui en plan, ahorro plata para Gesell. No sé qué poronga hago acá. Me había recibido de periodista ya, pero sentía que tenía que estar ahí porque, tipo, ¿cómo vas a decir que no está idea? Porque te recibiste de periodista y los medios te gustan y todo eso. Pero no sé, no le puse el peso de acá arranca mi carrera. Estaba viviendo de onda. ¿Qué querías en ese? O sea, vos estudiaste periodismo. ¿Tu objetivo era quiero ser famosa? Yo estudié periodismo porque me gustaba escribir. Que en realidad cuando entro a la carrera digo, a mí me gusta escribir o no me gusta escribir sobre el almacén que robaron en Cabildo Juramento. Como que ahí sentí, tipo, no sé si acá voy a encontrar lo que me gusta porque a mí me gusta escribir sobre otro tipo de cosas. Pero yo empiezo por eso porque me gustaba escribir. Ahora, creo que en el fondo sí quería como dedicarme a hablar, a mostrarme, a decir cosas y todo eso. Pero para mí era como de chiquita decir, quiero estar en chiquititas, como todas queremos, no lo digas. Como el varón que no vas a jugar en la primera de boca. No lo digas, no lo intentes. Estudia. Ah. Entonces era como que ni siquiera me animé a plantearlo. Como esto es imposible. Hay un montón de gente que quiere estar en la tele. No lo voy a decir. Ni siquiera me lo decía a mí misma. Como que se me dio y hasta cuando se me dio no la vi. Y después de dos, tres años ahí dije, che, creo que es por acá. Creo que me gusta. ¿Dos, tres años después de ESPN? O sea, ya pisando. Sí, que ahí dije, o dos, tipo, ah, sí, sí. Y esto me sale también. Yo no tenía idea si iba a funcionar. A mí me mandan para leer tweets y decir el hashtag. Y un día me dicen, che, no tenemos más notera. ¿Te animás a ir a hacer una nota a, cuál fue la primera nota, a Tigre, con los jugadores en el entrenamiento? La idea es que hagas algo distendido. Sí, porque deporte no es un choto. Sí. Dale. Yo dije, así, nunca le puse peso, porque si no tal vez no me hubiera salido. Fui, no conocía ni a un jugador. Les hablaba como si fuera el señor taxista que me trajo acá. Y taca, taca. Y así también funcionó todo, porque yo no le puse peso. Y siempre voy a extrañar esa lidiandá con la que encaraba las cosas en ese momento. Porque hoy todo le pongo más peso. Hoy tengo cosas que perder. Cosas, no sé, tipo, no sé, si te quemás con algo, viste que uno se quema. O si salgo no está bueno, o un trabajo que no te sale. O capaz acá no funcionás como esperaría. Yo no esperaba nada. Yo estaba ahí viendo qué onda, juntando plata para irme a Hessel. Literal. ¿Vos crees que ese arranque había como más una cosa de impunidad? Total. Total. Yo no me importaba quedar bien, quedar mal. Viste, ahora todo el tiempo. Me da una paja a veces. También uno es más grande, viste. No es solo quizás de la carrera más avanzada o de haber hecho cosas. Sino que también uno es más grande. Entonces piensa esto, piensa lo otro. Pero yo estaba como súper fresca. Mal. Tenía 20 años. ¿Tuviste un momento donde agarraste ahí eso, no? Eso que primero vos lo describís como eso. Un juego que fue mutando, empezó a tener cada vez más alcance, digamos. O sea, te divertía, le sacabas peso. O sea, te encontrabas excusas para juntarguita quizás. Sí. Cuando vos agarrás y decís, che, yo acá veo algo. Sí. ¿Tuviste también un trabajo consciente de hacia dónde lo dirijo entonces? O sea, si acá hay algo, voy a ir por acá, por allá, voy a dejar de hacer esto, voy a hacer lo otro. O sea, o simplemente acompañaste con la misma inercia, pero con conciencia de lo que estaba pasando. Yo creo que tuve mucha inercia, la verdad. Pero porque quizás lo que me iba pasando iba bastante de la mano con lo que yo quería. Pero no sé, eso en realidad nunca, no sé. Tal vez debería haber hecho cosas distintas. Yo fui bastante de seguir. También estuve cinco años en el mismo lugar. Entonces eso fue como, para mí fue fantástico. Tipo, ESPN fue un lugar increíble. Pero para mí fue bastante inercia. Sí, quizás hoy en día sí me paro más y tomo decisiones. Pero durante cinco años como que seguí para adelante como un toro. ¿Vos tuviste que, o sea, muta el perfil en algún momento? Porque si vos sos la piba de Twitter que habla sobre lo que le pasan a las pibas. Un día voy a ser la señora. ¿Y un día vas a ser la señora de Twitter que habla sobre lo que pasa a las señoras? O, a ver, ¿qué te interesa a vos ahora? A mí me gusta mucho como, o sea, siempre me sentí buena como explicando. Ahora yo también tengo un programa de radio en Luzu TV con Nico Quiato, Flor Jazmín, Nachito Lizalde, todos los días. De 10 a 1. Aprovecho y lo tiro. Se llama Nadie dice nada. Y la verdad que es un lugar que disfruto mucho porque tiramos temas a la mesa y los hablamos y los hablamos y los analizamos. Súper sin tabú. O sea, está buenísimo. A mí me gusta dar mi óptica y opinar y entender y analizar y mirar las cosas de la vida, lo cotidiano, o también de repente algunas cosas que pasan. Yo creo que de lo que hablo va creciendo conmigo, por más que algunos me digan que sigo tuiteando como una cornuda de 17 años. Te doy un ejemplo. Yo tipo tuiteaba de, ay, ojalá algún día me enamore, ojalá algún día me enamoré y tuiteé sobre estar de novia y tuiteaba de eso. Eras más divertida soltera, obvio. Y después cuando cortaste, volviste a hacer una cornuda. Bueno, listo. Pero creo que va mutando conmigo de lo que hablo, obvio. Y también, yo creo que la gente que me sigue también crece a la par mía y le van pasando distintas cosas. Creo que tiene que ver con eso. Pero no sé, es algo que me sale muy natural. Más de una vez mi papá me dijo, che, no te duermas en los laureles de la frescura y de lo que te sale natural. Como, fijate, también. O tipo, interiorizate. Elegí a dónde ir, ¿viste? Como que con esto, ay, soy tan fresca. Tu impronta y tu simpatía y tu carisma. Como, aprovecha eso, pero fusionalo. Fíjate con qué, ¿viste? Y yo como, no le doy mucha bola. Ok. Pero igual decís que quizás ahora, ahora, te estás encontrando con o un espacio para repensar o una vuelta de tuerca a decir, si no te entendí mal. No, ¿sabés lo que pasa? Siento como que es muy difícil elegir a dónde ir cuando no hay referentes porque estamos descubriendo espacios nuevos, ¿entendés? Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Que quiero ser como, ¿me entendés? Como, no hay alguien que diga, yo quiero esto porque todo está cambiando. Yo no te, o sea, no sé, yo, hay muchas conductoras. A mí me gusta conducir, me gusta la tele, me gusta la radio, me gusta todo. Pero hacen cosas distintas, hacen formatos distintos que a mí me gustaría hacer, pero a mí me encantan todos estos formatos que tenemos nosotros ahora. La radio que hago yo en YouTube, lo que haces vos. Es muy difícil encontrar un referente porque no hay, porque la gente grande no pasó por estos procesos. No empezó en Twitter, no aspira quizás a que todo esté en internet, ¿me entendés a lo que voy? Entonces, como que me cuesta mucho decir a dónde voy. Creo que sigo con el mismo mecanismo de la inercia, de aceptar lugares en los que me siento yo. Sé que me gusta la tele, que estoy dispuesta a seguir haciendo cosas en tele tradicional. Como que me gusta estar pisando los dos lados. Yo sé que hay mucha gente de las redes que como que dice, no, la tele ya fue, la tele no. A mí me gusta. Bueno, ahí hay algo, ¿viste? Hay ahora, creo que lo decía, no sé si era Coscu el otro día. Coscu, está en medio en esas. Claro, Coscu tiene una retórica muy como de la trinchera a la que él pertenece. Como diciendo, como la lógica de redes contestataria a la tele, ¿viste? Tipo, esto es lo viejo, ¿no? Nosotros venimos a llevarnos las cosas puestas, ¿viste? Yo no tengo claro. A mí me pasa que, si bien generacionalmente la veo igual que vos en términos de las herramientas a disposición, los recursos, lo que uno hace. Y sí intuyo, intuyo que la tele es menos importante que antes. Ajá, obvio. O sea, está esto de que no hay un Tinelli, ¿no? O sea, Tinelli hoy no es Tinelli, ¿verdad? Total. Es como, entonces es muy simple, pero a la vez, a la vez, uno, siento que uno se hace loco, ¿viste? Dice, la tele ya fue, aguanta streamear. Y la tele no fue, o sea, la tele no fue un carajo. Para hoy, hoy, para alcanzar lo más parecido a Spos... O sea, la tele sigue siendo el cañón más grande que hay. Eso siento a veces. Lo digo igual, tengo una contradicción, no lo tengo claro. Porque por momentos digo, por favor, ¿por qué hay tanta plata acá? Y o ves un segundo de pauta en tele y decís... Lo que sale... Vos tirás esto en YouTube y te conoces todo el país, si lo colocás bien, ¿entendés? Pero lejos, te sobra. Tengo eso y al mismo tiempo digo, y todavía es insustituible la tele, ¿viste? Vos conoces la tele, yo no sé un carajo de tele, o sea, no la pisé. ¿Tiene algo de eso, de una cosa irreemplazable? ¿La tele se apercibió de esa crisis? O sea, agarró y dijo... Sí, redes. Yo me di cuenta en el momento en el que le dan tanta entidad a las redes. A mí me pasó de personas súper famosas, que no me acuerdo, que al principio ni bola, y de repente cuando Instagram empezó a subir, te pide por favor que lo etiquetes. Y vos decís, esta persona me está pidiendo que lo etiquete. Qué depre y qué real. ¿Te pasó eso? No tengo que tinel y me pidió que lo etiquete, pero actores, personas que yo miraba de chiquita, que me estén llorando un tag. Che, me tirás una story, por favor. Nati, subiste algo pero no me etiquetaste. Sí, que te vengan a pedir ellos la foto a vos, que sabes que no es porque te admiran, sino porque alguien les dijo, si ella tiene muchos oídos, como que ni siquiera entienden. Piensan que porque suben una foto... O sea, me ha pasado. Y ahí te das cuenta. Y cuando le empezó una era de entidad y se empezaron a meter en las redes y todos los programas tienen un momento que miran las redes. Es como que ahora la tele se basa en las redes. Vos fíjate, los programas de Chimento. Yo fan, intrusos todos los días. Siempre que puedo lo miro. No tuviste vinculo con intrusos o con... Salí alguna vez. Y tenés... Pero si vos sos re fan y te gusta... Yo siento, ¿sabés qué siento? Quizás estoy flasheando mal. Pero al nivel de exposición en el que estás vos, ¿no hay algo de haces lo que te pinta? No. ¿No? ¿A qué te referís con hacer lo que te pinta? Con que sí. Tipo, quiero estar ahí... Con que si vos querés hacer un intruso, ¿no podés hacer un intruso? No, no. ¿No? No, va. Es que a mí no me gusta hacerlo. Me gusta verlo. Claro. Eso es consumir. Lo mismo me pasa con Tinelli, ponele. Me encanta, yo lo miro. Y me escribieron alguna vez para estar y nada. Me quería matar. Dije, me da un cagazo. Nada. ¿Te escribieron para...? Me escribieron y yo dije, yo bailo para el orto. Igual si hiciera algo bien, lo haría. No, nada bien. O sea, te quiero parir. No puedo. Igual tampoco tenían tantas ganas. Porque yo le dije, mirá que bailo para el orto y no me respondió más. Como que yo estaba para que me hiciste un poco. Me hiciste. Vos esperabas un... No pasa nada. Vas a aprender. Es para el show. No me dijo nada. Me clavo el visto. Pero... ¿Qué lo sabés tú? De que la tele ahora mira las redes. Vos mirás intrusos u otros programas de chimento. Y en vez de ir a buscar a Pampita a la puerta, que igual también lo hacen. Pampita subió una historia hablando del tema. ¿Por qué? Porque los famosos ya no necesitan el micrófono de intrusos para expresarse, sino que tienen su Instagram. Entonces ya cuando te das cuenta que la tele está mirando las redes, más que las redes, a la tele o a la gente de la tele, ahí te das cuenta de que hay algo que cambió. Pero la tele sigue siendo al convenso. Digo, la estructura y los programas. Viste, vos no podés creer. La guita que hay puesta ahí, vas a un estudio gigante, es re lindo, con alta escenografía, 10.000 camarógrafos, sonidistas. Y después vos ves a Costco streameando con su... Está bien. Tiene una casa gigante, todo, no sé, millonario y todo eso. Altas compus y monitores y esas cosas de streamers que desconozco. Pero es él solito, es un flash. Está él, el adito con botón. Y hace más gente que muchos programas de tele que tienen toda esa infraestructura y es un flash eso. Eso es lo que... Ahí hay como un desfasaje ahí. Quizás se ajuste, quizás siga así. La realidad es que todavía hay gente muy grande que sigue mirando la tele. Yo, joven, que también miro la tele. No sé. Yo creo que le queda un tiempo. Quizás siga bajando, quizás estanque ahora como está, no sé. Pero vos seguís haciendo... O sea, ¿te gusta? Encima ahora tengo algunos proyectos que no puedo decir nada. ¿Tenés proyectos? Sí. Pero me gusta la tele, sí, me gusta. O sea, justo quizás si hubiera estado en otro momento de la tele, tipo, hubiera estado mucho ahí, siento. Como que me tocó un momento medio choto. Me gusta mucho, ¿viste? Estuve ahí, estar ahí, hablarle a la cámara, el micrófono y me cabe mal. Me encantó. Hay algo de la magia de la televisión. Me encanta. Y aparte, hice viajes con E. Spier. Eso fue tipo... Vos fuiste a cubrir el mundial. Sí. ¿No? Sí. Qué lindo eso. Guau. Sí, un flash, boludo. Fui a Rusia, ¿entendés? Y en esa parte me tocó un mundial en la Loma del Orto. Una experiencia zarpada en varias ciudades. Lástima, no fue un mundial muy bueno futbolísticamente, pero fue otra experiencia. El trabajo es increíble. Mal. O sea, hice varios viajes. ¿Siempre fue con ESPN eso? Todo con ESPN. ¿Cuándo termina ESPN? Termina, o sea, el programa en el que yo estaba, termina este equipo porque cambia de equipo, duró un año después termina. Fin de 2019. Ah, ok. Ok. Y terminó para ahí, terminó una etapa, digamos. Oye, ¿Spin ya era Disney ahí? Creo que al año siguiente. Fue el año... Sí, al rato se puso. No, sí, ya era Disney, ya era Disney. ¿Ya era Disney? Lo que no era, no estaba todavía con Fox. Claro. Pero ya era Disney. O sea, ¿vos fuiste producto Disney? Un poco sí, pero no me jedían nada. ¿No te jedías? Porque, ¿sabes qué te quiero preguntar? No, cero. Hay una serie de rumores al respecto de lo que implica laburar para Disney, que es tipo el amigable Mickey Mouse, que en realidad es un tirano total. Y es tipo, yo solo conozco historias, ¿entendés? Pero que cuando Mickey Mouse te contrata, no podés aparecer, no sé, ni en una historia fumando, ni escabeando, ni podés hablar de sexo. No, no. A mí nunca me dijeron nada. De hecho, yo cuando entro, te dije que tuiteaba medio picante. Y yo solita me calmé porque, no sé, porque me pareció que no daba. Jamás me dijeron nada. Nada, yo fumo y nunca fumé en mi Instagram. No sé por qué. Raro. ¿Por Mickey Mouse? No, no, me quedó ahí tiqui, tiqui, tiqui la vocecita. No fumés. No, pero, no, cero, cero. Cero. Quizás con los chicos que hacen cosas de Disney, específicamente, creo que sí, les están más encima. Sí, sí, yo solo tengo. A mí para nada. Yo tengo historias que, claro, el tema es que yo digo nombres, y para vos deben ser gente que conocés, pero yo tengo una suerte de historia off the record de un Topa encadenado a un sótano, tipo Topa, en realidad como un ser súper oscuro que quiere liberar su personalidad y el chabón lo tiene y no lo deja. Pero no viviste eso, digamos. No viví tampoco. O sea, supe de que capaz los cuidan, che, tratá, pero nada súper extremo. No me enteré, al menos. Y tal vez... Bien, bien, bien. Bueno, pero ESPN fue como tu casa de... Y aparte, o sea, entré en cero, y por más de que estaba recibida ya en TEA de periodista, en TEA tenés un año de tele y es súper... Es una base. Después aprendiste a hacer tele haciéndola. Haciendo tele. Y yo aprendí ahí, me da un micrófono, mirá cámara, jugá con la cámara, no sé, y hay cosas que me salieron piola, no sé por qué, porque yo era siempre tipo fui como extrovertida y siempre fui mandada a hacer y no me importaba nada. Pero me encantó y lo fui aprendiendo ahí. Mal, aprendí un montón de cosas, todo aprendí. Increíble. O sea, cuando termina ESPN, ¿para vos lo extrañás como una etapa que decís...? Sí, sí. Para mí... ¿Y termina con duelo? ¿Termina con tipo por qué me...? O sea... Sí, yo lloré el último programa, en el brindis. Ok. Y te... Termina porque concluye, no es porque te rajan, no viene alguien y dice, che, ustedes se van, pero levántan el programa igual. O sea que... No, fue como, chicos, tenemos dos noticias para darle. ¿Viste cuando se empieza a sentir que... A ver qué onda el año que viene, porque eso pasaba todos los años. A veces más dudoso que otros, ¿viste? Como ya íbamos... Yo iba cinco años, el programa tenía como siete. Cinco años hiciste, es un etapón. Y aparte de 20 a 25, una edad que para mí es clave. Va, todas son claves. Bueno, chicos, era la reunión donde decíamos acá hace el fin. Tenemos dos noticias para darles. El productor, Mati, que le mando un saludo. La primera, es que el programa sigue. La segunda, es que sin ustedes, vamos a cambiar el equipo. Pero, pero Mati, Mati... ¿Por qué nos haces esto? Es un sketch. La forma más... No está la cámara. La forma más cruel de comunicarlo, Mati. ¿Qué es eso? No sé por... ¿Era una apuesta? Era así. Era una apuesta. Le de haber salido así, no sé. Y ahí, encima yo... Aparte, primero el programa sigue. Sí. Fue como... Me miré con Grego, que lo tenía al ladito. No, no, no. Parece joda, boludo. De verdad. Sin ninguno de ustedes. Sí, sí, sí. Y cambiaron todo el equipo. ¿Y por qué? Era como medio una etapa. Yo creo que estábamos todos medio cómodos. Yo ya estaba medio cómoda. Y la verdad que en ese momento estaba como medio... Como que me gustaba, pero era como ir a cumplir. O sea, ya... Ya era de memoria. Igual hoy, como que me lo cuestiono, digo, boludo, estaba re piola, trabajaba con amigos, en un lugar que estaba buenísimo, con entrevistados recopados. Pero viste cuando uno se achancha. Para mí está bien, fue como un... Andá la vida real. Está bien, me sirvió. Tenía que de repente... Lo empezaste a dar como por sentado, como que era tipo... Sí, total. Y está bueno, boludo, porque tuve que salir y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa ahora? Bueno, me agarró la pandemia, tuve un año medio al pedo, o sea... Lo dijiste, terminó 2019, o sea, todo... ¿2019 terminó? ¿Lo di Spian? Sí. O sea, todo junto. Cesó y Spian. Cesó tu relación, cesó el planeta Tierra. Sí, todo junto. Y tuviste un proceso de introspección. Mal. ¿Tuviste cagazo? ¿De qué? ¿De morir? ¿Arre? No, de morir no creo, pero... De vivir. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No. ¿Guita? ¿Laburo? Porque la verdad que por las redes... O sea, mi laburo en ese sentido está ahí, pero sí más existencial de, ok, las redes me gustan, todo. Pero, ¿qué vine a hacer al mundo? Ah, no. ¿Qué quiero hacer? También como que la pandemia, no sé... A mí me... Era una justificación fácil. Bueno, no pasa nada, estamos en pandemia, ya se va a reactivar todo, sobre todo en los primeros meses, ¿viste? Pero fue un año... Para mí fue medio complicado. Lo que pasa es que lo vivía medio así como, bueno, es la pandemia, es la pandemia, pero me agarraba como, bueno, ¿qué vas a hacer? Después, en octubre, bueno, ya empecé la radio, que está buenísimo. Y la verdad que tengo varias propuestas que... No puedo decir nada, re que siempre decía lo mismo. Porque yo había 2%, o sea, 5 años, toda mi vida laboral había sido ESPN, un lugar seguro. En la mitad también había trabajado en Telefe, un año y medio. Era como que nunca me había puesto a pensar. Y de repente tenía 25 años y ya no tenía mi trabajo fijo, y era como, no sabía, no sé qué se hace en esto. Y también, este laburo es un poco, lo aprendo ahora, es irregular. Tiene momentos que te ves laburo y momentos que no. Empezás un programa, termina el programa. Digo, no sos empleado fijo de un lugar. Al menos yo nunca lo fui. Entonces, creo que también fue un aprendizaje, en eso. Como que si hoy en un momento me pasa de vuelta, no sé, igual, porque cómo lo haría. Pero digo, podés estar sin trabajo un tiempo en esta profesión. Pasa a veces. Si tenés margen, podés. Bueno, total. Yo tengo mi ingreso y laburo con las redes. Entonces, en realidad, trabajo tengo siempre. Lo que quizás me refiero es un trabajo como, dedicarle tu día, tu tiempo. Yo un poco me di cuenta que lo necesitaba. Todo bien con las redes, que me demandan, que les doy bola, que hago contenido, que hago los chivos, que hago esto, que hago lo otro. Pero yo no estoy... No, no, no. Pero hay algo de la realización en el trabajo, en el hacer, en el que te ordenas psicológicamente. Total, total. ¿Y tu grupo, tus colegas, se vieron en la misma? ¿Hubo una cosa medio de qué hacemos? ¿Le encontraron la vuelta juntos, capaz? ¿O no? ¿O cada uno hizo... Cada uno disparó por su lado? No, cada uno disparó. Creo que todos... O sea, tenemos un grupo que se llama Los Despedidos Ahorrar. Ahí quedó. Cada uno, obviamente, se encontró con distintas cosas, pero quizás alguno se sintió más en pelotas que otro. Pero todos nos reubicamos, la verdad. Y todos también tenemos las redes sociales, que es como que no es que nos iba a faltar. Pero todos tienen esa espalda a donde... Económica, si querés. Y también de un... No solo económica, porque es verdad que vivís de eso. De hecho, vivís más de eso que de los trabajos que te demandan todos los días, varias horas. Eso, ¿sabés? O sea, las redes te dan más, económicamente, que un programa de tele, salvo que sea súper, súper grosso. ¿Los chivos? Sí. ¿Más que todo el...? Sí, mucho. ¿Mucho más? De repente decís, boludo, estoy trabajando un millón de horas y te subo... Sí. ¿En serio? Sí, es un flash eso. Pero uno igual, porque es otra cosa, te completas de otro lado. ¿Vos querés subir cosas o querés hacer? ¿Querés ser algo? ¿Querés tener algo para decir? Pero sí, mal. Mal. Y te da también una espalda económica a las redes, obviamente, pero también una presencia, porque nunca desaparecés. Yo siempre pensaba eso antes, cuando vos dejabas de estar en un programa de tele, la gente en su casa era... ¿Qué fue de tal? Ni idea. Murió, obviamente, porque no está más en la tele. Claro, porque está muerto. Y un poco te olvidan o te olvidaban antes. Y hoy en día no está más en la tele, que de hecho ya estás acá todo el tiempo. Y saben, más todavía que cuando te veían una hora y media en intrusos porque eras panelista de intrusos. Es como que estás mucho más presente mientras te sigan siguiendo. Y aunque no te sigan, si andás más o menos en el redar, estás. O sea, ¿saben que te fuiste de viaje? Tipo, yo no sé a dónde iba. Yo estuve de viaje como dos meses. Todo el mundo, tipo, ¿estuviste? Ah, hija de pu... Todo el mundo que me cruzaba de la vida, no solamente, tipo, gente que conocía yo. Como es un flash eso, ¿viste? Estás... Que para mí es mucha info también, si hablamos en términos de la vida real. El método no les pide nada, ¿no? No les pide ni plata, solo les pide como cuánto... Ocho horas de su tiempo semanal consumiendo lo que hacemos. Les queremos pedir una sola cosa más. Suscríbanse a este canal. Los necesitamos. Es solo un clic. Está acá arriba mismo. Poné suscribir y ya está. Accedé a todos nuestros contenidos, los videos completos, los clips que hagamos y también lo podés escuchar en Spotify. Eso no tiene un carajo que ver con suscribirse, pero quería que lo supieran igual.